Con una como usted, yo loco como a tener mi BM Es que nadie tiene lo que tú tienes Tú mi medicina, sin ti me enferme Ven, caile, peco, tráeme, viola que nadie lo ve Desenvuelve tener baile como juego inflable, la voy a entretener Y yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas y la mía y quiero repetirlo otra vez Te perdí, ay, qué casualidad, esta noche nos volvemos a ver Yo le di la mano a él, tú, sí, ahora en mi poder yo tengo su pussy Yo sé que no olvidas cuando yo te lo metí ahí Que tampoco olvidas que en la cama fuiste mía Cuando sobraba tu psiqueta y también María Y ahora te cuenteaste pero estás sola y vacía Vuelve aquí, báilame a mí, en el parito me muestras así Di que sí, no te decís con sí Es que me encanta como tú